Estamos haciendo realidad, mediante la entrega de este terreno, el anhelo de miles de jóvenes que aspiran y quieren continuar sus estudios de educación media en la Universidad de Guadalajara. Este es un gran reto y representa una obligación para quienes tenemos la responsabilidad para una gestión con imaginación en la búsqueda de más recursos y esquemas para ampliar la infraestructura, cobertura y equidad, pero con calidad. Lo que estamos presentando el día de hoy es verdaderamente histórico. Lo que estamos presentando el día de hoy es algo que le va a cambiar la vida a los jóvenes que habitan en carretera Colotlán. Con esta serán ocho ya las preparatorias que tendremos en el municipio. Y esta es la apuesta. La prioridad para nosotros es dotar a la ciudadanía de los servicios que más reclama y la educación es el principal. Zapopan formaliza la donación de un predio de 30 mil metros cuadrados a la Universidad de Guadalajara, localizado a la altura del kilómetro 6.5 de la carretera a Colotlán. Se nos encomendó la educación media superior y superior para los jóvenes y no tenemos sino el compromiso de responderles a ellos para que su derecho constitucional sea una realidad. No solamente se trata de que entren y tengan un lugar en las escuelas, se trata de que la universidad se encargue de que la educación sea de calidad y cumpla formando las competencias que los jóvenes requieren hoy en día para poder tener otra visión, poder conseguir el Estado de Derecho y poder formar ciudadanía, que es prácticamente lo que en síntesis constituye el compromiso universitario.